Que roya plaza, quedamos con mis amigos de Bandera Alterada Ánimo, grabando ese corrido viejo que se llama En la 29 Composiciones también de mi compa, Javi Viejo Zumbadones con Alterada Viejo Como varios comités, de morrío la rife El riesgo yo me tomé, el apodo me gané De la calle me gradué, pelo, pelo por el sur En Cali yo radiqué y hasta Félix me vengué Y allá por Durango me miran paseando Coña que las rocas y bandas sonando Mi canal, el dios, yo no siempre a mi lado Zurdo no me olvido, siempre me ha apoyado Muchos han querido ensuciar mi nombre Gracias a los viejos que por mi responden Respeto el sport y por varias misiones Y en la 29 estamos a la hora Se llegó el fin de semana, nos vamos para Valladolidia Mi negrita me acompaña, es la reina de mi alma Un café por la mañana, las recuerdos de mi infancia Agradezco a mis padres por todas sus enseñanzas Allá por Durango me miran paseando Coña que las rocas y bandas sonando Mi cara, el dios, yo no siempre a mi lado Zurdo no me olvido, siempre me ha apoyado Muchos han querido ensuciar mi nombre Gracias a los viejos que por mi responden Respeto el sport y por varias misiones Y en la 29 estamos a la orden No se les olvide viejo Que sin familia no hay nada, no pariente Así nomás papá California y Arizona viejo en la casa